¿Qué es la hermandad? Nosotros pensamos que hay que apostar por la hermandad, por la fraternidad entre los diferentes pueblos que componen un país que nosotros entendemos como plurinacional. Las amenazas no contribuyen a que ciudadanos de este país se entiendan. Nosotros siempre vamos a apostar por el diálogo atendiendo a diferencias que hay en la manera de sentirse de muchos ciudadanos de nuestro país. La señora Merkel está muy contenta con un virrey que se llama Mariano Rajoy y que no obedece a los ciudadanos, sino que la obedece a ella. Nosotros vamos a trabajar por un gobierno que represente a los ciudadanos y no a intereses de un país extranjero.